Si está Whatsapp, se alista el de Amiguel Internacional. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, felicitaciones por este premio que acaban de recibir y pues gracias por poner a rock and rollar a Colombia. La pregunta es muy sencilla, ¿de dónde viene la influencia musical y rock and rollera para Don Teto? Bueno, somos desde muy chiquiticos, creo que en primer álbum nos regalaron a muchos del Green Day, el Duki de Green Day y a Carlitos, el Big One Zero Suite. Desde ahí yo creo que nos cautivó el rock, pero creo que en el momento que decidimos hacer rock fue al ver los grandes videos de las bandas de rock. Yo creo que no hay nada como un show donde se suban los cuatro integrantes a tocar en vivo, a mostrar sus guitarras, a poner esa distorsión a full, que si está desafinado, que si sonó mal, todo se puede corregir, pero no perder eso en vivo. Creo que nos hemos preocupado siempre por brindar un buen show. Pero el día que vimos una banda en vivo, nos cautivó. Y vimos eso es lo que queremos hacer, de estar allá brincando y pasando un buen rato. Y descubrimos que era lo que mencionaba. Amamos la música. Yo creo que no hay gente que escuche más música que nosotros, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a la música de todos los géneros. Y esa influencia rockera, yo creo, que viene de la misma experimentación dentro del género. El rock es un género tan amplio que tú puedes hacer una canción punk, y de repente te puedes ir a una power ballad y aún te quedan mil formas de hacer rock y hacer música. Entonces, eso también nos ha llamado mucho la atención del rock, ¿no? La diversidad que nos permite al hacer canciones. No tenemos que sonar igual siempre, sino que podemos irnos a diferentes lugares donde nuestros fans van a encontrar la canción adecuada. Siento que la influencia es simplemente buscar buena música. Somos muy amantes de encontrar cosas nuevas, que artistas por lo mismo. Siempre llevan artistas nuevos y que de repente no son muy de la onda comercial, que te influencias por ese lado. De repente suena lo de la radio que es influencia. Y el rock también viene en parte de nuestro productor, Jorge Elvín, que es un licenciado por los 80, nos mostró en todas las realices. Y ahorita estamos investigando un poco ya de dónde viene el rock. con todo lo que dice los Beatles del Zeppelin, para entender un poco más lo que estamos haciendo. Y creo que es un proceso normal avanzar y devolverse para saber qué es lo que estás haciendo, aprendes de lo viejo y creas. Creo que el próximo álbum va a ser muy interesante porque hemos crecido como personas, tenemos diferentes cosas que contar. Y seguro que el próximo álbum va a narrar nuestras vidas en los últimos tres años. Y bueno, prepárense porque viene muy grande este álbum. Muchachos, muchas gracias. Por favor, un saludo a la revista WhatsApp. Amigos de WhatsApp, somos Don Teto. Nos muevan de aquí. Nos queremos muchísimo. Gracias. 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 Gracias.